Hola, yo soy Nia y os traigo otro capitulín más de Guildsworld, chicos, vamos a continuar, esta vez estoy solita y hoy me he propuesto conseguir mi Pegaso Nocturno, es que no sé cómo se llama, es un Pegaso que mola muchísimo, es negro con manchas rojas no sé si se llama oscuridad o nocturno o algo así, está súper chulo y además también quiero conseguir mi hada así que en este capítulo, chicos, vamos a aprovechar que se está haciendo de noche para ir a cazar y conseguir los corazones que nos faltan para hacernos las pociones y al fin transformar a nuestros caballos y tener los caballos deseados ¿Qué deciros, chicos? Estoy pensando, ¿vale? Ya sabéis que aquí hacemos evento, el primer evento que ha habido ha sido la boda y he querido empezar aquí porque quiero que me digáis que os gustaría que hiciéramos como siguiente evento o sea, no sé, un pase modelo, un parkour, una arena de PvP, lo que queráis que se os ocurra pues me gustaría que me dijerais que dieras idea en los comentarios para saber cuál será el siguiente evento que la verdad es que a lo mejor una arena PvP estaría guay o conseguir, yo qué sé, un reto o algo, no lo sé cualquier cosa que se os ocurra, pues ponérmela en los comentarios a ver si podemos hacerla y hacer algo chulo, pero chulo, 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 chulo me cuesta creer que todavía haya sobrevivido un trozo de tarta, me cuesta creer muchísimo estoy viendo ahí un caballo negro, así que vamos a ir a matar al caballo negro necesito, exactamente necesito dos pociones de luz, ¿vale? necesitamos dos pociones de luz, con lo cual necesitamos una poción de cada una por dos porque necesitamos dos pociones de luz, con lo cual necesitaremos un corazón de cada uno por dos o sea, un montón, yo estoy metiéndome contra los zombies sin armadura ni nada, ¿sabéis? esta soy yo, 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 esta soy yo vamos a ver si el señorito me dropea un corazón negro porque me va a venir de perlas que no es el caso, no es el caso, tenemos que pillarlos que no estén montados en caballos porque si están montados en caballos, pues parece ser que no dan señor, yo no quiero pelear con usted y usted no quiere pelear conmigo, me voy me voy, no sé si tenemos corazones rojos, si no vamos a tener que ir también al nether a buscar porque voy a necesitar dos pociones, ¿vale? dos pociones de luz y una poción de oscuridad con lo cual voy a necesitar tres corazones, si no me equivoco espero que no me falte nada más los he soltado, ¿vale chicos? los he soltado porque me estaban volviendo loca aquel ya, ese no se suelta, ese está encerrado ahí en su propia trampa no sé qué ha hecho, de verdad que no sé qué ha hecho ¿le damos corazones oscuros? creo que sí y también necesitamos tierra, arena, perdón no, tengo, tengo, tengo viales, tengo viales, o sea, tengo cristal para hacer viales perfecto, vamos a ver un momento chicos, ¿qué tengo? a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿tengo un corazón de cada? vale, nos faltarían dos oscuros nos faltarían dos oscuros, vale y también nos faltaría matar enderman necesitamos matar enderman, muchos enderman para conseguir las bolitas vale, creo que puedo hacer, ya puedo hacer dos, diría yo que puedo hacer dos vale, yo tenía viales en la mano, mira en la mano, vale pues vamos a ver, creo que puedo hacer amigo, vale, 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 ya está, ya está, ya está entonces la no muerta, o sea, la no muerta es esta oh, sí, sí, vale, tenemos dos no, no, nos falta vial, 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 vial uy, tengo patatas, yo cuando, yo no he metido ahí dentro patatas ¿quién me ha metido patatas ahí dentro? tenía unos viales por algún lado, o sea, unos cristales pero no, ¿verdad que no? no vale, pues vamos a tener sí, vamos a tener que ir a buscarnos aquí, ¿alguien ha venido a mi casa a construir? estoy, 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 estoy exalta vamos a tener que ir a buscar unos cuantos más de arenita para conseguir y hacernos viales y necesitamos eso, corazón oscuro y enderpearl, chicos, muy importante necesitamos enderpearl lo que queremos conseguir es bichos y enderman y todo lo que tenemos que hacer es irnos al desierto yo también, o si no a la meseta pero aquí en el desierto habrá más posibilidad de que spawneen cositas cositas bonitas ¿pero esto qué es? ¿alguien me explica qué es esto? la fiesta de los creepers este servidor está más lleno de creepers que de otra cosa, a ver a ver, 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 a ver enderman, ahí está ven aquí guapetón ven aquí guapetón ven aquí guapetón te tengo que matar rápido antes de que me vengan los demás bichos así que muere muere, muere upa upa, 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 upa upa me sigue, ¿no? ¿verdad que me sigue? sí, sí, sí sígueme, sígueme 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 mejor hombre de Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? te necesito ahí estás, ahí estás creo que es ese Pero no está enfadado, míralo, si es que se están peleando Así me gusta, pelearos por mí A ver señor, muero usted Porque necesito una perla Que no me ha dado, oh macho Nos va a costar más encontrar las perlas Que los corazones, ya veréis Y necesito algo más potente porque me está costando Una barbaridad matar a los Enderman Me tenía que haber traído La espada, ahora cuando se haga de día Me iré a casa y me traeré la espada Porque aquí no hacen más que aparecerme Mierda, 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 ahora sí estoy muerta, ahora sí estoy muerta Oh Lástima, lástima, lástima Bueno, da igual, no pasa nada Vamos al portal Noahome Me voy a traer la espada porque ahora sí que sí Me viene súper útil Pero súper útil ¿Dónde está esa espada? Aquí está Para matar las malditas arañas Que de verdad, tengo carne Ahí está, por eso voy a llevarme carne Nos vamos al desierto Hola, ven aquí, ven aquí señor Venga aquí, venga aquí, venga aquí Venga aquí señor, venga aquí Bueno, 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 bueno ¿Perlita? No ¿Y este? Perlita, perlita Perlita, perlita Perlita rica Pues no ¿Hoy qué? ¿La fiesta sin pierlas? Sin pierlas Sin pierlas Quiero perlas Señores Quiero perlas Mueras, muero usted, muero usted Mueras, muero usted, muero usted Moro usted, moro usted Moro usted Moro usted, moro usted ¡Uuuh! Papi ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! No quiero morir otra vez ¿Qué se está haciendo de día? Cago en todo Mira aquí, Andermal Mira aquí Se ha ido ¡Por la espalda! ¡Qué sucio! ¡Oh, qué sucio! ¡Cancel! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Vale, pues nos vamos a ir Porque no tenemos suerte Y este día nos vamos a ir al Nether ¿Vale? Y vamos a conseguir un corazón rojo Que es lo que me hace falta Y además voy a ir a casa Porque estoy yendo a lo precipitado Muriéndome todo el rato Y no es plan Así que vamos a dejar las cosas en casa Vamos a ver Primero la arena Segundo No tenemos para una poción No es que no tenemos para una poción Voy a hacerme un cofre secundario Chicos Genial Creo que nos podemos hacer Nos podemos hacer otra poción más O sea, esta Esta poción de aquí Ok, genial Entonces nos faltaría Muchas cosas Muchas, pero muchas cosas Los viales Aquí están los viales Vale, nos faltarían Una poción más Y otra poción más O sea, necesitamos otra poción más De oscuridad Una más Tira los viales Tenía, muy bien Necesitamos una más Que sería para esta de aquí Con lo cual necesitamos Dos ender pearls Y ya está Y el corazón rojo Que vamos a ir a por él Ahora Cogemos esto Y listo Nos vamos a ir al nether Mientras se hace de noche Chicos Vamos a ir al nether Y vamos a conseguir El corazón rojo Que nos hace falta El señor corazón Y a lo mejor Tenemos suerte Y esta vez Si encontramos a un escorpión madre Y nos podemos llevar A los hijitos Espero Me estaría muy bien Vale Hay un caballo Creo que los caballos No daban nada Personalmente lo creo Pero vaya Vamos a intentarlo No, no, no Es que creo que no dan nada No, no No, no No son como los caballos Del mundo normal Que si dan cosas Estos no Cuidadín Es que me han salido Más monstruos grandes En el mundo normal Que en este mundo Que se supone Que es donde tienen que spawnear Esto es horrible Pero horrible 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 No, aquí no hay nada Toda arena de alma Esto no nos sirve ¿Qué te pasa? ¿Tu casa no te quieren? ¡Oh! Se ha muerto Se ha muerto No hemos encontrado nada Chicos Llevo mala En serio ¿Te lo puedes? Mira 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 Y otro Y otro Y otro ¿Os podéis creer Que no spawnean bichos? Y ahora que digo Que no spawnean Spawnean Esto es increíble Esto es increíble 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 Pero nada de corazones ¿Verdad? Como debe ser Nada de corazones Ahí estamos Bienvenidos al mundo de Nia Nada de corazones Oh Dios mío Vamos a ver si esos tres señores de ahí Son majos y simpáticos Y me sueltan un corazón Que solamente quiero uno No te pido dos Tres o cuatro Solamente uno Uno Corazón Uno Ven tú primero Ven aquí Te voy a dar yo mandanga 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 de la rica 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 ¿Verdad? Ninguno Ninguno corazón Nos matamos aquí a cinco bichos Y ninguno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy El caso ha muerto aquí Y encima me ha dado pepita Ey No todo está perdido No todo está perdido Voy a guardar un checkpoint Voy a poner lejos Ya está Ok Vale Nos vamos a casa Venga Venga Ojalá Ojalá que sea de noche Por fin Dime que es de noche Dime que es de noche Dime que es de noche Ah Si 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 Es de noche Vale Pues vamos a irnos a casa Corriendo Vamos a ver si tenemos la suerte De encontrarnos Con un Un caballo De estos negros Volador Ay Que cajita Tenemos un mini tigre Creo que los mini tigres Si se pueden transformar Oh dios mio Oh dios mio Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio Creo que me voy a casa Creo que me voy a casa Y aquí está la mamá Hola mamita Oh dios mio Cuando salga de día Vamos a casa y lo cogemos Aunque ya creo que se está haciendo un capítulo muy Muy Pero muy ultra largo No sé Voy a tener que hacer muchos cortes Pero muchos cortes Pero es que es lo que hay Bueno aquí Niña te has metido en un mal sitio ¿Por qué? Porque está lleno de esqueletos Zombies Ah se están pegando Se están pegando Bien así me gusta Así me gusta chicos Así me gusta Así me gusta Vale pero El ejército de zombies No me lo quita nadie ¿Verdad? No No me lo quita nadie Enderman 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 ¿Dónde está el Enderman? Oye Mato a todo el mundo Y tú te vas Ven aquí Ven aquí señor Este si es el definitivo Este me dará La perla que estoy buscando ¿Verdad? 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 Ahora solamente nos faltan tres más ¿Vale? Uh y no morir Porque estamos a un toque Estamos a un toque Estamos a un toque Bueno estoy a tres corazones Estoy viendo ahí un caballo Y creo que a lo mejor Esa silueta del fondo Es un cactus No un ender Qué pena Necesito ender chicos Necesito ender pel Necesitamos dos más Dos más de ender pel Ah sí sí es un ender No no es un ender No lo sé Pero vamos a matar este caballo Antes de que se le suba a alguien Porque a lo mejor nos tropea corazones Que no es el caso Cómo no Esto de matarlas de un golpe Es una gozada Vale estoy viendo a un señor enderman Ahí felizmente araña Muere usted Me encanta Me encanta Y el señor enderman También muere Pero cómo me ha quitado tanto Pero cómo me ha quitado tanto Carajo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Yo creo chicos Que lo voy a ir dejando por aquí Porque la verdad es que me está costando Una barbaridad conseguir las cosas Así que seguramente haremos una segunda parte Porque no hago más que morirme No hago más que morirme Y no encuentro El maldito caballo negro Necesitamos un caballo negro Para los que nos dé corazones negros Pero no 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 Vale Así que lo que voy a hacer es Hasta el enderman se ha ido Cachis Nos faltaría un ojo de enderman más Y ya estaría Ya tendríamos los enderman ya listos Pero vaya No No hay suerte Y no hay ningún caballo por ningún lado Me voy a ir un momento a mi casa Vamos a ir a home Vamos a dar una vuelta Cerca de casa Vamos a ver si encontramos un caballo negro Y si encontramos un caballo negro Y nos dropea Pues sería perfecto Pero No creo que tengamos esa suerte Si no Por el siguiente capítulo Iremos en busca de ese caballo negro Que es lo que nos hace falta Solamente conseguir dos corazones Y ya tendremos nuestra Nuestra hada Y nuestro precioso No sé cómo llamarlo Pegaso alado Pegaso Oscuro No sé Hay un enderman Podríamos ir a por ese enderman Me acabo de ir a por este enderman Y hay un caballo Sin montarse No sé Una cosa muy rara Vamos a ir a por este enderman Aunque como no No me va a dropear enderpearl Porque sí Porque los conozco Son muy santitos Vale Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Me rindo chicos Me rindo De verdad Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Dejaremos la búsqueda De los corazones negros Para otro momento Porque de verdad Que estoy Vamos Estoy cansada Ya llevo un montón de grabación Y no ha salido nada Pero nada Dime que tengo otro caballo Sí vale Tengo otro caballo Voy a ir a buscar mis cosas Creo que este es más rápido Incluso Sí salta más No lo sé Vamos a ir a buscar mis cosas Mi punto de muerte Y acabamos esto Porque de verdad Que esto es horrible No sé dónde he muerto Ah No sé dónde he muerto Ese es mi caballo Mi caballo está ahí Yo he muerto Tiene crías Tiene crías Tiene crías Bueno No está todo tan perdido Después de todo No está todo tan perdido Déjame un momento Que me equipe Me arregle Me ponga guapa Para ti Y ahora voy a por ti Un momento Déjame 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 Que me quitan las cosas Que me quitan todo A ver Que me falta Ya está todo No Vale Me falta mi espada Ahí está Vale Perfecto Voy a matar a ese escorpión Y ahora sí Pero qué es esto La fiesta de serpientes De serpientes de arañas Vale señor escorpión Que me muera No 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 En vez de quedarme con dos Me he quedado con una Me cago en Y yo creo chicos Que podemos acabar aquí el capítulo Después de matar a estos Bichejos Que están como alterados Y ya para el siguiente capítulo Que haga yo sola Pues tendremos que conseguir Tres Dos corazones Perdón Dos corazones oscuros Y tendremos ya A nuestra A nuestro Pegaso Que podríamos tenerlo Pero quiero tenerlos los dos En el mismo capítulo Es decir A mi Pegaso Y a mi Hada Lo quiero tener en el mismo capítulo Y necesito Saber Necesito saber Joder macho Chico Ya ya no Ya no Ya no Estoy harta ya de esto A ver señor Quiero que usted se venga conmigo Vale Te vamos a poner el nombre Eres Eres Te llamas eres Vale Y ¿Cómo llevo mis caballos ahora? Bueno Guardo Jome Acabamos antes Guardo Jome Caballos Ok Listo Y me voy para casa Me voy para casa Porque yo ya estoy Hasta 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 vamos Venga A casita Jome Creo que teóricamente Deberías aparecer conmigo Uy que bueno que eres Ahí te quedas Ahí te quedas Pequeñito Ya le pondré el nombre Y decirme en los comentarios Que os gustaría Que le pusiera de nombre Tenemos esto Perfecto Tenemos esto Podríamos hacer estas dos pociones Y ya tendríamos una de luz Pero nos hace falta Dos corazones más Vale Dos corazones más Ahora si que si chicos Voy a acabar este capítulo Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Yo llevo casi una hora De grabación Y estoy súper cansada Pero aún así No desisto Yo quiero mi caballo Hada Y mi caballo Pegaso Nocturno No es que no sé Cómo se llama Pero me encanta Ese caballo Vale Espero chicos Que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y Hasta Adiós Cualquier 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 Cualquier